Si has visto el video de Ezequiel, recordarás que hay tres deportaciones a Babilonia. Como nos informa el capítulo 1, Daniel es deportado en la primera de ellas cuando era muy joven, junto con sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. El libro de Daniel se divide en dos secciones. La primera sección habla sobre la vida de Daniel. La segunda, sobre las visiones de Daniel. En la primera sección encontramos la descripción de seis eventos, uno por capítulo. En el capítulo 1 se describe la deportación de Daniel y sus amigos. En el capítulo 2 se describe el sueño de Nabucodonosor. En el 3 el incidente del horno de fuego. En el 4 la locura de Nabucodonosor. En el 5 la fiesta de Belsázar. Y en el 6 cuando Daniel es arrojado en el foso de los leones. En la segunda sección encontramos una serie de visiones que se han prestado para el debate. Algunos afirman que las predicciones de Daniel se cumplieron en el período intertestamentario. Otros afirman que se cumplieron después de Cristo con la destrucción de Jerusalén, mientras que otros afirman que los eventos se sucederán cuando Cristo regrese. Descarga un bosquejo en pdf de este tema haciendo clic en el link de la descripción.